Sí, compañeros que se quedaron picados los dos con el tema de Xochitl Galvez, que de hecho ahí emitió un tuit la ciclista del Senado, Xochitl Galvez, en el que dice El INE México aprobó sanción por la retención de 13 millones de pesos a los trabajadores de Texcoco con fines electorales cuando ella era alcaldesa. Ahora toca la fiscalía del Estado de México sancionar este delito electoral. ¿Será que la ley solo aplica a los adversarios? La impunidad y pone así con un hashtag, se pavonea. Yo insisto, creo que la impunidad se pavonea y la ridiculez y la, pues vamos, la falta de claridad y situaciones terribles en el PAN y se pavonea con Xochitl Galvez. Te escuchamos, Rafita. Atención, mi estimado Toñito, no sé si me estén escuchando porque dice que… Ya estamos en mi atención. Ah, perfecto. Me llama mucho la atención de dónde está sacando Xochitl Galvez que son 13 millones de pesos. Son 4.5 lo que es el INE Multa, Morena, por esa presunta, pues vamos, que les pedían estos apoyos, pero eran apoyos que estaban de acuerdo en ese momento todos los militantes de Morena. Ustedes recordarán que les quitaban el 10 o algunos hasta donaban. Es más, había legisladores de Morena que donaban el 25 y hasta el 50 por ciento de su sueldo para apoyar el partido y hacerlo crecer, para que tuviera recursos, para que tuviera la capacidad, porque es un partido nuevo, un partido que estaban haciendo en 2015, encabezado por el presidente Andrés Manuel Obrador y otros dirigentes muy destacados que siguen en Morena. O sea, digo, independientemente de la sanción, la sanción ya está hecha, la sanción ya está. Si quiere ir a la fiscalía y que se promueva esta denuncia, pues que vaya, que lo denuncie. O sea, de eso no hay ningún problema. A mí me llama la atención que, repito, Xochitl Galvez, pues no diga nada de Aurelio Nuño, que desvió dos mil millones de pesos, él estando como secretario de Educación Pública en el sexenio infernal y el vómito de corrupción de Enrique Peña Nieto, y no levante este tipo de denuncias. Pues ¿por qué? Pues porque ahora resulta que el PAN, el PRI y el PRD, pues están unidos en una alianza electoral para tratar de tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador pagados y promovidos por Claudio Iquiz González. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es la hipocresía, la falta de argumentos que tiene Xochitl Galvez, que tienen los panistas, que tiene el mentería, el rementería o rementirota, y toda esta bola de personajes políticos de la oposición, que repito, o sea, ¿dónde estaban cuando realmente le tenían que haber dado unos buenos cachazos a este Aurelio Nuño con todo lo que hizo en el sector educativo? Pues claro, como ellos promovieron esas reformas, junto con el PRI, con Moches, que no se nos olvide, que fueron con Moches, todas las reformas estructurales que hizo Peña Nieto junto con el PAN y el PRD, que traicionaron a la izquierda y traicionaron a la gente, les pagaron con Moches para hacer todas estas reformas. Y por eso, ahora que ya poco a poco, que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que él prometió en campaña que poco a poco se iba cambiando el país, porque precisamente nos habían dejado en un despeñadero con estas reformas estructurales que según nos iban a beneficiar a todos y que realmente no fue así, que incluso estaban a punto de privatizar el sector de salud, porque eso también era lo que querían, pero que afortunadamente los trabajadores del IMSS, del Issste y de otras instancias no se dejaron, no lo permitieron, pero que querían eso. Y el sector educativo, pues fue una parte de eso, por eso le están pegando a Delfina Gómez. La realidad es de que, pues, que vayan y que denuncien, nada más que sean congruentes y yo quiero ver a Xochitl Galvez que realmente se vaya a hacer una denuncia por estos desvíos a Aurelio Nuño por casi dos mil millones de pesos, Toño. Sería muy chistosón verla ahí que la graben sus achichingles cuando llegan esa bicicletita que tiene, plegable bicicletita, pero que, pues, está una muy buena lana, la estuvimos investigando hace algunas semanas, son estas plegables que, que, pues, son importadas desde acá, desde Estados Unidos, allá en México, que, bueno, pues, ahí le encanta a ella que la graben mientras llega a hacer sus denuncias, es un montajito ahí. Querido Ramiro Padilla, ¿tú qué opinas?